Hola, buenos días, gracias por entrar al blog. Hoy día quería hablar con ustedes de la red de aliados. Imagínate por un minuto si uno comenzara, si yo me pongo a hacer la lista de toda la gente a la cual yo quiero, yo aprecio, respeto, estimo, y que puedo asumir que también me estiman, me respetan, me quieren. Y una vez que hiciera esta lista, tomara conciencia que son mis aliados en el mundo. Son las personas con las cuales hemos escogido ambos, de alguna manera, caminar juntos por la vida. Yo sé que suena medio romántico, pero me refiero a aquellas personas que, no sé, los amigos del colegio, esa gente entrañable de siempre, o aquel jefe que conocí con el cual me sigo hablando, o las personas de ese grupo de amigos, o sea, aquellas personas con las que tenemos cosas en común aunque pasen los años. La lista puede ser de 5 o la lista puede ser de 50. Yo lo que les propongo ahora es declarar a esas personas que entren a la lista que ustedes hagan como sus aliados en la vida. Pero una vez que los declaramos como aliados en la vida, les propongo cuidar y atesorar esa lista. Mantener contacto con ellos, tomar nota de cuándo son sus cumpleaños o sus eventos en la vida, mandarles un correo de vez en cuando, una llamada, preocuparnos por mantener la relación vigente, preocuparnos por estar disponibles para ellos, contarles nuestras cosas, tener una relación de vida, de alma, con estas personas con las cuales nos hemos cruzado en la vida y hemos hecho alguna química especial, una simpatía. No interesa quiénes son, no interesa qué hacen, no interesa qué se dedican, me interesa si los vemos mucho o poco, son aquellos con los que nosotros sabemos que en la vida podemos contar. Tampoco digo contar para cosas demasiado graves o que me van a prestar plata si me necesito, pero contar con ellos porque en todo caso sabemos que hay, como dije al comienzo, un aprecio, un aprecio común. Y luego, ¿qué hacer con estos aliados? Nada más, nada. Mantener la lista vigente y como dije, la relación mantenida. Ustedes miran, bueno, ¿todo este esfuerzo para qué? Yo creo que, uno, no siempre en la vida hay que hacer las cosas con una segunda intención. Pero dos, todavía mantener esta red de aliados puede tener algunos fines prácticos. El primero, estar disponible para gente que apreciamos y que nos respetan. Y segundo, llegaba el momento en la vida, acercarnos a ellos y de repente pedirles un consejo, pedirles una guía, nombrarlos a nuestros aliados, nuestros mentores. Aquellas personas que nos pueden jalar las orejas si lo merecemos o que nos pueden aconsejar, recomendar. Pero acá la idea es, la red de aliados no es una red a ser usada en mi beneficio. Es simplemente extender los puentes de estima con aquellas personas con las que la vida probablemente nos va a volver a juntar. Sin segundas intenciones, sin manipulaciones, sin esperar nada a cambio, ir sembrando por la vida cada vez más aliados. Y acuérdense de mí, la vida da muchas vueltas. Y por lo menos de mi experiencia, a mí lo que me ha pasado, mis aliados han sido siempre fundamentales en la vida. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.